¿Qué tal Bandera? Hace 30 años se grabó uno de los mejores discos de metal en español y contando con los coros de Jim Benson de D-Side que lo produjo Scott Porn que es producido en los estudios Morrison-Rickory En ese mismo año Carnival Corp produce El Plippin Rata Blanca presentaba el disco El Del Cielo y El Infierno Testamen grababa su sexto álbum Low Luzwell presentaba La Rebelión de los Desgraciados La Rebelión de los Desgraciados Entre Laces de la octava El Duero presentaba el opló Que el vuelto otra vez Para compartir elценé Que la pena en la oportunidad de ver la luz Que mueve ya todos los otros Lo deseo Gracias por ver el video.